Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Entonces, pregúntenla directamente a uno y así nos quitamos de suposiciones o de rumores Entonces, ¿desviende totalmente de lo que se rumoró la semana pasada? Pues definitivamente, que te digo que esa visita fue única y exclusivamente de trabajo Señor, ¿y en cuanto a su aspiración sigue en pie todavía? Pues mira, estamos esperando los tiempos, vamos a ver que lo hago, que nuestro partido imita la convocatoria Ya veremos, analizaremos, pero definitivamente ahorita como ustedes ven el crecimiento de la ciudad de Reynosa Los funcionarios, en este caso mío personal, yo soy una persona que creo firmemente en el trabajo En la responsabilidad, y cuando el trabajo lo haces con responsabilidad Pues los resultados positivos se ven de inmediato Así es que quisiera seguir trabajando con eso de esa manera, concentrado en mis tiempos, en mi responsabilidad Y bueno, y lo demás es lo de menos, vamos a esperar los tiempos ¿Y su aspiración ahorita es para la presidencia municipal o ya ha cambiado para una diputación? No, 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 yo nunca he declarado cuál sea mi aspiración, vamos a esperar los tiempos nada más ¿En este momento no renunciaron? No, no, también, digo, también por ahí escuché el viernes que ya me habían renunciado Bueno, pues todo es válido, ahora menos la falsa información Sobre todo que se puede distraer cualquier actividad que esté haciendo cualquier otra persona Ahí en el organismo Y definitivamente que los tiempos no están para andarlos desperdiciando Ahorita todos los funcionarios, como es el caso mío personal Yo creo que tenemos que dedicarnos al 100% a nuestra chamba, a nuestro trabajo Para seguir brindando un servicio adecuado a la ciudad Para seguir recuperando las áreas que requieren la recuperación de la calidad del servicio Y definitivamente que esa es nuestra posición ¿Al juego, amigo? No, mira, yo no creo en un juego de San Luis Oiga, este juego viene no a los San Luis Este fin de semana se quedaron sin agua ahí en el sector de Vía Esmeralda Vía Esmeralda, Vía Diamante Sí, mira, ahorita también por ahí Es que no me quiero ir a los rumores Pero ya que me mencionas un rumor Déjame quitar el rumor y hacer una expresión real Una expresión, ahí una falla eléctrica Una falla eléctrica que depende del fraccionador Es una obra que todavía no ha sido entregada oficialmente al organismo Ecomapa Así que ahorita ya nos pusimos en coordinación con ellos para que activen esa obra Y que le agilicen a la entrega y recepción de esa misma Para que ella pase a ser administrada y controlada y revisada por el organismo Ecomapa ¿En el Anielo y Lázaro Cárdenas también hay problemas? ¿En el Anielo y Lázaro Cárdenas? Pues mira, ahí son, la Lázaro Cárdenas como te digo Son problemas que no son de estos días Son problemas de años de fundación de ese sector Ya ves que se construyó en la zona prácticamente dentro de la laguna Eso es donde tenemos los problemas Donde los terrenos están dentro del vaso de la laguna Aún así, por instrucciones de nuestro alcalde Oscar Luger Gutiérrez Estamos tratando de darle solución definitiva Y esta solución se van a ir a dar ahora que se presente Y se echa a andar la obra de la planta de tratamiento número 2 Y ya está terminada al 100% Únicamente estamos esperando que termine la sesión de bombeo Para que hagan llegar las aguas residuales de esa planta Y con eso disminuir la carga, sobre todo del drenaje sanitario Y con esto yo creo que vamos a tener un gran resultado y rápido Ahí en el sector Lázaro Cárdenas Ingeniero, hablando de bombeo El agua está saliendo un poco turbia ¿Qué se debe de esto? Pues bueno, mira El agua nosotros la estamos analizando aleatoriamente Por instrucciones nuevamente Nuestro presidente del consejo Que viene siendo nuestro alcalde Oscar Luger Gutiérrez Todos los días desde el 1 de enero del 2008 Ya que tenemos un poquito más de dos años El agua tiene que cumplir con las normas de calidad Para ser utilizada por el consumo humano O sea que tiene que ser potable 100% Así es que cuando el agua presente alguna diferencia Alguna cuestión que ustedes tengan alguna duda Por favor acudan al organismo Para mandar técnicos a revisar Todas estas quejas o sugerencias del agua Las hemos ido a atender Y casi en la mayoría o en la totalidad de los casos Han sido problemas precisamente de las cisternas Que no se les da un mantenimiento adecuado Nosotros mandamos un técnico con todo gusto Para asesorarlos y decirle Qué es lo que se tiene que hacer Cuando su casa se maneja por medio de una cisterna Así es que la cisterna cuando se estanca el agua Y pierde las propiedades como nos la enviamos Y entonces ya les damos un instructivo Ahí cómo deben de manejar este líquido Muchas gracias Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas